Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es viernes 12 de enero. Estamos saliendo en vivo y en directo, son las 10 y media de la noche aquí en Miami. En un momentito, qué ilusión, voy a conversar con un gran artista, yo lo admiro muchísimo. Es un músico supremamente talentoso, cubano, de Semer Bueno. Regresa al programa después de dos o tres años largos. Ha ganado todos los premios, pero sobre todo se ha granjeado el cariño y la simpatía de su público. No se pierdan al gran de Semer Bueno en un momentito. Qué alivio no hablar tanto de política esta noche, hablaremos un ratito de política, pero luego un gran artista como él. La canción es preciosa y quien la ha escrito y la canta es nuestro invitado esta noche. Hacía tiempo que no venía un artista al programa, el grande Semer Bueno. Un aplauso para él. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Me siento muy bien verdaderamente aquí en este programa. Es como un lujo estar aquí. Gracias. Te queremos mucho. Hace tres años largos, tres, dos años y pico que no te entrevistaba. Nos vimos la otra noche aquí en los pasillos del canal. Y entonces me contaron de Semer está haciendo promoción. ¿Qué estás promocionando y por qué estás con la voz tan débil, quebradiza? ¿Has dado muchas entrevistas esta semana? Bueno, entrevistas. Hemos estado rodando varios videoclips, haciendo varias colaboraciones, componiendo canciones. Esta canción que acabamos de escuchar, un fragmentito, es tuya, de tu autoría. Sí, es una canción que escribí casi, bueno, hace más de diez años ya. Ah, y la has rescatado. Y bueno, las canciones, es que se escriben tantas canciones, que de momento hay canciones que quedan en el pasado y un día uno se despierte y dice, es el momento de esta canción. Y bueno, he tenido el gran placer y el orgullo de rescatarla, además con el maestro Lidia de Ochoa. ¿Y dónde grabaste estas imágenes que vimos? Estas imágenes son grabadas en los estudios de Legren, que están en centro Habana. ¿En La Habana? En La Habana, sí. ¿Tú pasas más tiempo en La Habana, en Miami? ¿Dónde está tu base? No, mi base está aquí en Miami. Vivo aquí en Miami desde el año 2005 aproximadamente. Viví en Nueva York cinco años antes. Recuerdo. Pero tengo a mi madre y a toda mi familia en Cuba. Mi madre, desgraciadamente, está enferma, tiene Alzheimer. Caramba, lo siento. ¿Qué edad tiene tu mamá? Tiene 72 años, o sea que no es muy, no es tan mayor, ¿no? Es un Alzheimer incipiente. Exacto. ¿Te reconoce cuando te ve? Me reconoce por momentos, por momentos. Pero aún así creo que le encanta verme. Pero seguro. Y vas con frecuencia a visitarla, entonces. No con tanta frecuencia como solía serlo, pero de vez en cuando voy paso un par de días con ella. ¿Tienes un lugarcito, una casa donde quedarte en La Habana? Sí, sí. ¿Te conoce muchísimo la gente allá? Muchísimo, la verdad. Es algo que me hace sentir nervioso. Te quieren mucho, ¿no? Me quieren muchísimo, sí. O sea, te sientes en tu casa allá también, ¿no? Sí, claro, es mi casa. Sí, pero me siento como en mi casa. Claro, claro, claro. Y cuando vas a La Habana y visitas a tu mamá, ¿qué te gusta llevarle? ¿Con qué se alegra? ¿Algo de comer o algo de...? Bueno, ella come muy bien. Es una de las cosas que... Porque normalmente pueden olvidar comer, ¿no? Como mismo olvidó caminar. Claro, pero es algo de lo que estoy muy contento que no haya olvidado. Come muy bien y en varios momentos del día. Le llevo quinoa, cosas que tienen... ¿Sabes que se ha puesto de moda la quinoa? Pero bueno, tiene omega 3, omega 6. Y qué rica es, ¿no? Y es riquísima. Yo trato de comerla todos los días, es una delicia. Antes comíamos arroz todo el tiempo, pero ahora cambió. Ahora cambió todo el día. Ahora cambió. Y en La Habana o donde quiera que sea en Cuba, cuando te ven por la calle, ¿cómo te saludan? ¿Con qué nombre te gritan? Algunos me dicen December, algunos December, algunos Disemer. Algunos me llaman maestro, que no es algo que disfrute tanto, pero en realidad disfruto todas las maneras de expresar el cariño. Sí, sí, December o ¿sabe Dios qué? Yo he oído alguna vez que te han dicho, December el bueno. También el bueno, sí, sí, sí. Con mucha propiedad también me lo dicen el bueno. Y has explicado más de una vez el origen de tu nombre, creo, ¿no? ¿Es Mercedes? Mercedes al revés. Al revés, ¿no? Me lo puso ella misma, mi madre. ¿Tu mamá? Sí, sí. Qué linda. Y qué visionaria. Bueno. Se anticipó al éxito. Bueno, y me llevó dos veces a la escuela de música. La primera vez que suspendí me volvió a llevar entonces más adelante, que no quería yo ir, pero... Ella eligió ese destino para ti. Ella lo eligió, sí. ¿Cuál fue el primer instrumento? ¿La guitarra? El primer instrumento por el que fui suspendí, gracias a Dios, porque no es que soy tan amante del piano. Fue el piano. Ah, el piano. Y después, bueno, la guitarra sí cursé los estudios hasta que me convertí en un guitarrista con un concertista. Sí, 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 sí. ¿Tienes otros familiares en Cuba? ¿Cercanos? Sí, muchísimo. ¿Digamos hermanos o hermanas? Bueno, yo soy... Tengo como dos hermanos. Doce. ¿Has dicho doce? Doce, doce. ¿Y todos están allá? La gran mayoría están, bueno, muchísimos han venido ya, por lo menos dos de mis hermanas, Carrie y Marlene, viven acá en Miami, sí. Caramba, qué bueno, qué bueno. Y mi padre que vivía acá también en Miami. Y tu papá, por supuesto, claro, claro. Y perdona que sea tan despistado, pero eres papá, has tenido hijos, ¿verdad? Sí, tengo dos niños, Desi, que tiene nueve años, y Lucy, que tiene seis. Como Desi y Lucy, ¿te acuerdas? Sí, claro, la comedia. Sí, me encantaba a mí. ¿Y por eso le pusiste esos nombres? Y por eso, y bueno, dio la casualidad que Desi era el diminutivo de December, yo no quería que él pasara por todo aquel... bueno, me decían de todo, de cemento... Se decían de cemento. De cemento, entre otras cosas. En el colegio. En el colegio, en el colegio fueron bien duros conmigo los niños, y hasta los profesores también. ¿Y cómo son tus hijos, digamos, aparte de los nombres y las edades, cuáles son las virtudes que adornan sus personalidades? ¿Por qué se distinguen? ¿En qué sentido son curiosos? Mi hijo Desi es un niño muy cariñoso, muy extrovertido, a diferencia de lo que fui yo, por eso me encanta tanto que él sea tan diferente a la niñez que yo tuve. Y mi hija Lucy sí es más introvertida, pero tiene muchísimos encantos, muchísimos dones, le encanta dibujar, y la paso muy bien con ellos, verdaderamente, es una de las cosas que más disfruto. ¿Sienten mucho la música? ¿Precientes que podrían tener un destino en la música? Bueno, es algo que yo no he intentado inculcarlo de la misma manera que mi madre lo hizo conmigo, es algo que yo quiero que lo tomen con más libertad. Con más libertad. Pero bueno, sí tienen clases de piano, y a veces lo hace muy orgulloso sentarse y tocar el piano donde quiera que llegue, que haya un pequeño piano eléctrico. ¿Y lo hace bien? Y lo hace bien. Lo hace bien, sí. Yo tengo una hija que va a cumplir siete, se llama Zoe, y también toma lecciones de piano, y es una emoción muy grande para mí oírla tocar el piano. O sea, me pongo a llorar, me conmueve mucho. Es que es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. ¿Te gustaría tener más hijos o así estuvo bien y ya está, cerramos el chiringuito? No, yo quiero, quiero, quiero. Aquí está mi chica Yanely, llevamos cuatro años. Qué linda, cuatro años. Cuatro años de una relación formidable y que nunca esperé tener una relación como la que tengo. Qué lindo. Entonces nos gustaría tener dos con ella. Qué lindo, qué bueno. Eso significa que estás ganando un montón de plata con la música. Me ha gustado ese arrebato de optimismo. Dos más y ya está. ¿Y cómo se conocieron? Fíjate que cuando la saludé sentí que era una pareja feliz. Yo estas cosas soy un poco brujo. Y dije, es una pareja feliz. En los pequeños gestos de ternura, eso se advierte. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se fue tejiendo el amor? Bueno, nos conocimos, o digamos que yo la conocí a ella en el video de Bailando, en el primero que hice Yo Solo, que de hecho está en mi página de YouTube. ¿El primer video tú solo de Bailando? Sí, que por primera vez lo pongo en mi página de YouTube porque antes cada vez que lo ponía me lo desaparecían. Pero ahora ya parece que todo se ha calmado. Ya después que la canción tiene más de dos billones de... ¿Dos billones de espectadores? ¿Dos billones? Sí. ¡Locura! ¿Y entonces fue aquí en Miami? No, fue en La Habana. ¡Ah! ¿Ella vivía allá? Sí, ella vivía ahí. ¡Oh! Era parte de la compañía de Elis Alfonso, que es una gran compañía de música. Del baile, de los bailes. Música flamenca sobre todas las cosas, sí. Difusión. ¿Viven juntos? Vivimos juntos hace cuatro años aquí en Miami. Gran felicidad. Tremenda felicidad. Que dure para siempre, larga vida ese amor, ¿verdad? Que así sea, ojalá. Un hombre enamorado como tú, ¿compone mejor o tú crees que se compone mejor desde la desdicha, desde la miseria amorosa? Yo puedo decir que he compuesto muchísimo desde la desdicha, desde muchísimas clases de miseria, no solo la amorosa. Y verdaderamente he escrito muchísimas canciones, ¿no? Hace 20 años que escribo canciones. Y eres un gran compositor, un gran... Tenemos que ir a la publicidad, quiero hacer dos segmentos largos contigo, hasta el final del programa, porque eres un invitado excepcional. ¿Quién es el compositor que más admiras tú, en lengua española? Bueno, admiro muchísimo a Iván Manuel Serrat. ¡Oh! Sí, Serrat. Me encanta Serrat. Serrat. Para mí, Serrat y Sabina están en el altar, ¿no? ¿Te gusta Sabina? Me encanta Sabina. Y bueno, un gran amigo que, gracias a él, aprendí a escribir canciones que ya no está con nosotros, que se llamó Santiago Feliu. Santiago Feliu. Caminé con él muchísimo, verdaderamente un gran amigo. ¿Has conocido a Serrat, no? Nunca he tenido... Pero Santiago lo conoció y me hacía muchas anécdotas sobre él. Sí, sí, sí. Tenemos que ir un ratito a la publicidad, luego seguimos conversando con este gran artista cubano, universal, de Semer Bueno. Bueno, ya regresamos un aplauso de menos y es una de las nuevas creaciones artísticas del grande Semer Bueno que nos acompaña esta noche. ¿Con quién la estás cantando allí? Cuéntanos. Bueno, ella se llama Tamara, es una gran artista muy querida en España y, bueno, de hecho, ha hecho duetos con Juan Graviel, con Antonio Solís, muchísimos artistas mexicanos. En México también la quieren mucho. ¿Y grabaron en Barcelona, me contabas? Y grabamos en la ciudad de Barcelona, que es una ciudad que me encanta, la verdad. ¿Dónde has vivido, además? Viví un año en Barcelona y me acuerdo que a veces soñaba, viviendo en Nueva York estaba a veces soñando con que volaba por encima de Barcelona. Y cuando vivías en Barcelona y luego en Nueva York y no eras famoso, ¿te imaginaste que ibas a llegar a ser tan famoso? No, nunca. ¿No deja de sorprenderte? No, nunca deja de sorprenderme, sobre todo por las canciones mías que son mucho más famosas que yo. Tus canciones, claro, claro, claro. Canciones que tú has escrito y que quizá no has cantado, ¿no? Bueno, sí, por ejemplo, en el caso de Bailando, que es la que más kilómetros ha recorrido, por así decirlo, yo sí tuve la gran oportunidad de cantarla, ya que la había escrito con Enrique en el 2009, pero no se decidía hacerla hasta que ya después que yo la hice con gente de zona, y pues él se sumó a su propia canción. Sí. Pero me dio la oportunidad de que la canción fuera muy conocida por mí, o sea, cantada por mí y en Cuba, fue casi un año entero número uno de la canción. Sí, sí, sí. Ya es más que una canción, ¿no? Sí, el otro día estaba... Mucho más que una canción. Exacto. Estaba yo en Dubái el otro día y si ves, estaba todo el mundo cantando la canción en español. Increíble. ¿Y qué hacías tú en Dubái? Bueno, fui... ¿Fuiste a comprar petróleo? No, no, no. Fui a hacer la clausura del festival de cine que hacen allá en Dubái. ¡Qué grande eres! Te invitaron a un festival de cine en Dubái. Exacto, y la verdad que fue bien bonito. Ya lo creo. Y me quedé encantado con eso. ¿Y te conocías mucho la gente? Conocía mis canciones, sobre todo, bailando, súbeme la radio. En Israel también me pasó lo mismo. Increíble. O sea que eres famoso en el mundo entero, ¿ah? Bueno, conocido. ¿Y viajas en línea aérea comercial o ya tienes tu avioncito? No, no, no. Me falta mucho para eso. Ya. Sí. Pero pídeselo a Enrique, ¿no? Que te lo preste. Enrique, ¿es tu amigo? Muy buen amigo. Prácticamente, lo puedo decir, es mi mejor amigo. ¿Tu mejor amigo? Sí, sí. Es un gran tipo. Yo lo quiero y lo admiro muchísimo. Muy inteligente. Impresionante, la verdad. Una rapidez. Siempre va más rápido que tú. Siempre. ¿Se ven con frecuencia? Sí, sí. ¿Has conocido a sus babies? No, aún no porque están recién nacidos. Muy naciditos, recientemente. Claro, claro. Pero hemos hablado de ellos. De hecho, su hija se llama Lucy, igual que mi hija Lucy. Ah, ¿se llama Lucy? Sí, casualmente. Casualmente, sí. Mira tú. Y esta canción, Te Echo de Menos, ¿tú la escribiste solo? ¿Estabas pensando en alguien de tu vida, de tu biografía sentimental? Bueno, estaba pensando no solamente en personas específicas, sino en... Así me viene a la mente la música romántica. Estos son de los espacios que tengo yo para dejarme llevar por la musa de la música romántica. Sí, sí. Y está genial que hagas canciones así, porque en estos tiempos nos atacan con canciones muy agresivas, todas para bailar. Pero además para bailar como locos, como monos, todo. Yo no puedo bailar esas canciones. En cambio, está bien que tú hagas unas canciones que son más para escuchar, ¿no? Sí, bueno, de vez en cuando hago también para bailar, pero sí creo que es muy importante que haya un balance entre la música que se escucha en la radio y en los medios de difusión. Ahora, ¿la radio pasa música todavía? Bueno, sí, pero hay pocos espacios donde... Y bueno, yo verdaderamente no tengo la suerte de ser escuchado en los espacios de la radio. Sí. Pero bueno, hay otros muchísimos espacios. Sí, sí, sí. ¿A ti te gusta el reggaetón? A mí me gusta el reggaetón. Y bailo también de vez en cuando. No soy muy nocturno, no soy de salir. Ya. Desde que he descubierto el amor, pues mi casa es la mejor morada. Qué bonito eso que has dicho. ¿A qué vas a salir si ya tienes todo en casa? La felicidad está ahí, ¿no? Es verdad, nunca lo pensé, pero es verdad que es así. Sí, mucho mejor, mucho mejor. A mí me cuesta mucho trabajo bailar. Un trabajo herculeo. En Año Nuevo, Silvia y yo bailamos. Fuimos a Buenos Aires. Pero la verdad es que estábamos alcoholizados. Entonces, cuando estoy borrachín, sí me animo. ¿Cómo es en tu caso? ¿Y dónde recibiste el Año Nuevo? Bueno, pues fui con los niños a Orlando. Ah, mira. La pasé con ellos, o sea, lo más bien, y con unos amigos que también tienen una niña pequeña. Así que tampoco bailamos, ¿no? Claro, claro. No tuvimos la oportunidad. ¿Te gusta Orlando o es un sacrificio? Mitad sacrificio. Sí, sí. Y en Fli, me gusta también. Sí, sí. Sí. No tuve yo esa infancia que tienen ellos ahora, entonces disfruto la infancia de ellos. Hay que inmolarse. Sí, es inmolarse. En mi caso es una inmolación. Yo trato de no hacerlo porque, bueno, realmente muchas colas, mucha gente. También, sí. Me parece mucho al infierno, creo. Y te esquilman. Te esquilman, te sacan toda la poca plata que tienes. ¿Hacía mucho frío? Había un poco de frío. Sí. Había un poco, pero lo disfrutamos igualmente. Sí, 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 sí. Y sobre todo fuimos a lugares nuevos que no nos metimos en los parques que estaban arrestados. No los lugares turísticos, obvio. Exacto, fuimos a otros y la pasamos, bueno, más bien, la verdad. Yo no estuve cuando hizo tanto frío acá, porque creo que bajó a 8 grados, 6 grados. Hace muy poquito, además. ¿Te afectó? No, no, porque había estado hace poco en Las Vegas cuando los gramos y había bastante frío en Las Vegas. Y recuerdo también mi época de vivir en Nueva York. Exacto, tú estás ya educado en el frío. Mi último día fue 31 grados bajo cero en Nueva York, después de ahí me fui. ¡Guau! Ah, te tocó este frío. Me tocó 31 grados. Ha sido un frío, el peor de un siglo, creo, ¿no? Sí, sí. Tú duermes con calcetines, no es que quiera dormir contigo, es solo una curiosidad. De vez en cuando, pero ya no, porque me doy cuenta que me va la circulación. ¿Te quitas las medias? Sí, me las quito, sí. Y está bien eso, está bien. Yo no puedo hacerlo, yo no me puedo quitar las medias nunca. A veces me estoy bañando y me doy cuenta que tengo medias, ¿sabes? No, no, pero en serio no. En serio, en serio. ¿Y te gusta dormir con pijama bien arropadito, bien abrigadito? De vez en cuando, de vez en cuando, como siempre, los mismos juntos, pues yo me siento tan arropado ya. Bueno, ese es el mejor calor. En la vida real ese es el mejor. Esa es la mejor frazadita, la mejor estufla. Eres un hombre feliz, ¿no, December? Muy feliz, la verdad. ¿Qué te falta para ser más feliz? Tal vez volver a sentir la paternidad de nuevo. Yo creo que ese es uno de los momentos que más felices me han hecho. Entonces, algo que quisiera volver a sentir. ¡Qué lindo! Los niños pequeños me fascinan. ¡Qué lindo! Van a tener... Sí, ya viene uno pronto, yo creo. Y ojalá que sean dos. Ojalá que sean dos. Y ojalá que sean dos. Sí. Claro. Bueno, si mis libros vendieran como se venden tus discos, yo también tendría cuatro más, pero... ¡Qué grande, December! Te queremos mucho. ¿Te quedas hasta el final? Sí, claro. Un placer. Tomen nota, las canciones ya están. ¿Cuáles son? Te echo de menos, preciosa. Preciosa. Bueno, súbeme la radio, está ahí ya casi llegando al primer billón. Al primer billón. ¿Y la han lanzado hace cuánto? No, tiene diez meses. Bueno, un lanzamiento de Enrique, pero donde... Bueno, una canción que hicimos a dudo. ¡Qué éxito! Con la presencia de Simon y Lennox de Puerto Rico. ¡Qué éxito! Tremendo éxito, verdaderamente. Regresamos con December, bueno, en dos minutitos. No nos dejen solos. Un aplauso para él. La historia de esta canción. ¿Y dónde están allí sumergidos, buceando, por favor? Bueno, yo... Se me da muy mal el agua. Sí. Nadar, no sé. Y entonces, director de este video, Alejandro Pérez, que bueno, con él hemos hecho muchísimos otros videos, bailando, súbeme la radio. Este y otros más. Bueno, me obligó a meterme ahí. Eso es una barrera coralina, de corales de fuego que hay allá. Y Alejandro con la cámara, allá abajo, con plomos puestos en los pies. ¡Guau! Y tú sufriendo. Y yo sufriendo. Pero lo peor de todo fue que ninguna de las imágenes sirvieron para nada y tuvimos que regresar de nuevo allí. Es como que el sufrimiento a veces se repite, ¿no? Y que no quiere el caldo, le dan dos tazas, dicen. Sí, sí, exacto. Pero ¿eres tú el que está allí sumergido? Yo mismo, sí. ¿Tú mismo? Sí, sí. O sea, que sí sabes nadar. Bueno, intenté lucir de la mejor manera. Pero no sé. ¿Luces de la mejor manera? Claro que sí. ¿Y quién es ella? Bueno, ella sí es la madre de mis hijos. Oh. Sí. Oh. ¿Está todavía por allá? No, no, vive acá. Acá, acá. ¿Y por qué tuvo éxito esta canción? Todavía hoy no me lo sé explicar. Claro, nunca se sabe. Pero es increíble porque esa canción fue la que me llevó al éxito en Cuba. En ese momento solamente se escuchaba reggaetón. Y salvo dos o tres artistas que hacían otro tipo de música que no era urbana. Y de momento esta canción se empezó a escuchar en los almendrones, en los carros, dondequiera que llegaba, si pasaba por una casa, me escuchaba a mí mismo. O sea, que esta fue la que te abrió el camino en Cuba. Esta fue la que me abrió el camino y es una canción bastante complicada de letra, diría yo, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive la gente, podías ver a veces las personas de ambiente, ¿no? Los guapos. Sí. Que iban caminando y cantando, creo que yo ya no sé vivir sin ti, ¿sabes? Con guapería, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces eso me llenó. Creo que con esta canción fui capaz de llegar a muchísimos distintos tipos de personas. Siento que no es una canción comercial, es una canción artística, ¿no? Exactamente. Y eso fue lo que más me dio atención. Cuando dices personas de ambiente, guapos, gente de guapería, ¿a quiénes te refieres? Porque en mi país personas de ambiente son generalmente gays. ¿Oh, sí? Sí. No, digamos que son... O sea, si tú vas a Lima te van a decir, Jaime Bailis es de ambiente. La fama que te... está bien. No, yo me refiero a... le llamamos así a las personas que son más bien... ¿Bohemias? No, de bajo mundo, no quisiera decirlo así, pero bueno. Comprendo, comprendo, claro. De ambiente y guapos. Guapos. Guapos en el sentido de callejeros. Sí, que pueden traer un cuchillo y asaltante también. Ok, ok, ok. Sí. Ok. Menos mal, entonces cuando vaya a La Habana no voy a preguntar, ¿me puede presentar a alguien de ambiente y guapo? No, no, no. Porque si tú vas a Lima es exactamente otra cosa. Si no, hubiera de ser. O sea que no eres de aguas. Yo tampoco, ¿ah? No, la verdad que no. No te gusta navegar ni... Me gusta, me gusta, pero bueno, no he tenido mucho la suerte y respeto mucho el mar. Gracias por venir, te queremos. Un aplauso para él.